Paseando por este arteria-hagendast-calderón, a una le asalta la curiosidad, la sed de conocimientos. Y es que para saber más sobre términos teatrales os necesito a vosotros, para descubrir cosas como... ¿De música? ¿Algo que tiene que ver con la música? El foco. Un tío bueno. ¿Cómo es algo de los focos? El cañón del Colorado. Luz, foco, colores, por ejemplo. Encima del escenario el foco de luz, que alumera a los actores, a los que actúan. El foco que centraliza a la figura principal del escenario. El foco de luz es grande. No sé decirte, lo siento, no sé. Si me has dicho muchísimas cosas. Sí, pero no sé lo que se me ocurre. El cañón en teatro es un elemento de iluminación que nos sirve para reforzar siempre al actor principal, para sumar luz a su cara y poder crear un ambiente diferente en su entorno. Dos efectos que usamos con el cañón son el efecto Broadway o efecto Las Vegas. Broadway es cuando la luz es muy difuminada encima del actor y Las Vegas es cuando la luz es muy fuerte y se ve el círculo blanco, tipo cuando Elvis salía a cantar.